Me gusta más, el Barrier y el Bri. No, que pena contigo, pero yo no trolleé ni una. A mí me gusta mucho el primero, Marit. Fueron dos partidas. No, 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 yo no digo que el Barrier haya trolleado todo, no, no. Que los trolleys no son los extraños, sino son nuestros propios amigos. Los del equipo, Marit. Qué tristeza, Marit. Oye, lo peor es la primera partida, Marit. Faltaba el todo y le decimos a Darie. Darie, piqué a Z y piqué a Z del asesino, Marit. ¿Dónde teníamos composición nosotros? Se los dije que eso iba a pasar alguna vez. ¿Se los dije o no se los dije? Marit. Era el top, Marit. Faltaba el top. No importa, Marit, eso da lugar a refusión. Es que solo a Riot se le ocurre crear dos campeones con el mismo puto nombre. Con la misma pronunciación, Marit, exacto. Barrier te invité, Barrier. Lo hubieran puesto. Z. El nombre completo, como se llama el Zetrick. Zetrick. Esa mierda. Y ya. Vamos a ver, Nando. O sea que piquearon un Z. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? A mí me gusta más el primero. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? El segundo. El del cuadro morado. Ah, pero manda para la torre. Manda para la torre. Manda para la torre, Nando. Marit tiene que ir. Sinceramente, Mareka, por el nombre, me gusta más la cena de abajo. La de abajo. Sí, Mareka. Porque tiene más como flujo en lo de dinámico. Si las empresas dinámicas porque es dinámico, se ve más reflejado el dinámico en el cambio de la cago. Yo estaba campeando, salió mal. Mando para la torre, Nando. Sí, sí, Nando. Con la monta. Marit tiene que ir. Ah, entonces. Hola, Marit, en cambio, a mí me gusta más el primero, ¿sabes? Es que el primero, Marit, el primero está bien, pero el primero estaría, me gustaría si yo no hubiera visto el segundo. Ay, Kevin. Puedo ver esas partidas. Literalmente, Marit. Si usted me dice, Marit. Creo que ya se fue yo. No puedo hablar con él. El segundo. El segundo. Ya cuando entré, cuando me puse a hablar, ya no. Ya no estaba. En cambio, a mí me gustó mucho el primero, Marit. Todo el mundo le ha gustado el segundo. Por eso, Marit, porque que usted le es dinámica, no sé, no, dinamismo. Cambio. Puedo ver esas vainas. Y ahora es el cambio. El de abajo, mientras que el de arriba, güey. El de arriba, ¿sabes? Con el de arriba. ¿Por qué? El de agencia publicidad. El de agencia publicidad. Se ha salido del cuadro. Eso está bien. Se fue a la gente de la noche. Pero no tiene el mismo impacto y relación con dinamismo o con cambio que tiene que abajo. ¿Por qué la mamá le estaba diciendo, Marit? Ahí lo mandé por... Ey, miren, miren ustedes. ¿Ustedes qué opinan? La mamá lo mandó a dormir, Marit. Miren. Miren la imagen de Electromamazos. Bueno. Dígame cuál le gusta más. Eso es para una agencia... Joder, las dos están la verga. Eso es para... Eso está mi proyecto. ¿Sabes qué no me gusta? Que queda esa A con tilde abajo. O sea... No me gusta eso. Sí, sí. ¿No te gusta la segunda A con la tilde? No me gusta la segunda A con la tilde ahí. No, no. Yo digo el segundo logo. Me gusta más el segundo. Me gusta el segundo. Me gusta el segundo. Me gusta el segundo. No, a mí me gusta el primero. Es que el primero es bonito, Marit. La A con la tilde. No me gusta esa mierda así. Ah, lo que pasa es que... Esa es tu portografía. Pregunto. ¿Para qué tipo de publicidad es eso? No, es por una agencia de publicidad. Es una agencia. O sea, la publicidad para una agencia de publicidad. ¿Pero vas a hacer publicidad de qué? De lo que requiera PRI y lo que pide el cliente. No, Marit. O sea, no está enfocado. O sea, no está enfocado a un producto como tal o un mercado como tal. O sea, es la agencia. Podemos a los dos. Podemos a los dos, pero la primera se lee muy mal, Marit. Porque se lee din, ami, ja. Sí. Exacto, Marit. Y eso es lo que le decía, Marit. Usted si ve lo que usted dice dinámica, dinamismo, cambio, transgresiones, todo eso, evolución. El segundo lo dice porque tiene la K con color. Mira, yo te digo una vaina. Solo por eso. A mí no me gusta la segunda porque es muy genérica, Marit. Porque es lo que harían los demás. Pero es lo que dice. Precisamente. Y si colocas una foto o una dinamita y le cortas al final, le pones una K. ¡Ya! Ja, 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 ja! Ya, 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 ya. ¡Jaja, marido! Andrés, saca, me paga. A mí me dio risa y Andrés también, así que no me voy a sacar. Pero da risa de lo De lo pendejo que suena Es puta pacho, marico Es puta pacho Es mami Me dicen cuando la mande O te doy líder, Pipe La segunda Para que la prueben la segunda ¿Se han crecido los músculos? Yo diría que la primera, yo voto por la uno A mí me gusta mucho la uno, marico Yo voto por la uno, pero que la Un cambio Pero quedaría La vaina es que quedaría más larga, marico Nadie vota por la dinamita cortada Yo voto por la dinamita Pacho, marico Pero sabes que no es mala idea ¿Qué es el cañón Refulgente? Refulgente, un arma Que dan en un crisol Es que ambas me gustan Pero a mí el que más me gusta es la primera Porque es que la primera Es lo que dice Pipe O sea, se sale de lo convencional, marica Sí, marica La segunda es más genérica Es más lo que gustaría cualquier otro Lo bonito de la segunda Es el diseño de la casa ¿Por qué no haces la primera Pero la haces más larga? ¿No te gustaría? ¿O no lo has probado? ¿Cómo se vería? Sí, sí lo probé Pero no me gustó Que sea más largo el rectángulo Hombre, ponle la dinamita y ya Porque yo lo he visto así como Con la dinamita ¿Lo has visto con la dinamita? Ok, man Es que dinamita ni qué onda Yo lo he visto así como tú lo pones Entonces pille, pille Pille lo que me da Cerquita al Banco Popular Tú sabes el que queda por acá Por mi casa La dinamita No Es que no, beche Que viste la dinamita Así como el primero Pero El primero con la dinamita Eso yo, ¿qué, marica? ¡Cállate, cari verga! Lo que dicen Norcorea Es como Aquí está nuestro glorioso líder Y siempre me llama la atención La dinamita No vale verga Pero si a todos nos gustó la dinamita ¿Quién es el puerco? Vanet ¡Sácalo, marica! ¡Sácalo, marica! ¡Sácalo, marica! Ya va Tú eres malo, marica Vamos a ver Bueno, mañana lo voy a proponer Falta a ver ¿Cuál va a ser? Mañana lo vas a proponer Una dinamita Falta a ver ¿Cuál va a ser la idea Del amigo mío Con el que estoy trabajando? Igual, ya se decidirá Es muy genérica, marica Porque es lo que harían Tal vez sea la dinamita Y quita que el amigo Tive esa ninguna dinamita A mí me dio risa Y Andrés también Así que no me voy a sacar Pero da risa De lo pendejo Que soy nadie Pue puta pacho, marica Es mamá Me dicen cuando la mande O te oye líder, pipe No La segunda Marica, pero más siempre ¡Síganle líder! 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 Mira, yo te digo una vaina Solo por eso A mí no me gusta la segunda Porque es muy genérica, marica Porque es lo que harían Los demás Pero es lo que dicen Exactamente ¡Síganle líder! Y si colocas una foto Una dinamita Y le cortas el final Y le pones una caja Todo es evolución El segundo lo dice Porque tiene Porque no respeto, vale Apacho, cuando le pueda pagar a alguien Te voy a contratar, marica Para que seas mi clave Sí, marica Tome su diploma, buen hombre Nando, ya acepta Sí Sí, es monito Marica Mira, lo voy a pagar Marica, y cuando Le voy a poner electro mamonazos Ahí está Electro mamonazos ¿Qué es electro mamonazos? ¿Electro mamonazos? ¿Quién puta dijo eso? Vale Electro mamonazos, pues El porro de pacho, marica Electro mamonazos Vamos a ver Todo es evolución El segundo lo dice Porque es que es asco, padre Entonces a usted le gusta más el segundo Sí, marica ¿Por qué esos cojan así de una? Ey, pero real shit Manda esa mondada Para ver qué te dicen Le sacaron cool de copia A Tracer Marica, eso ya es descarado ¿El qué? No, porque primero salió Paladins No, pero ese personaje Con el que estás jugando No ¿Qué hace? ¿Qué personaje es ese? Este es Koga Este tiene dos metralladores Por eso ¿Y por qué esas tres cargas que te salen ahí? ¿Por qué? Ah, para las habilidades Por ejemplo Ajá, pero yo veo a este man jugando este Y no veo el stream del marica este Porque me aparece el link Golden considerate Cobra What the fuck ¿Por qué pusiste dinámica ahí, Gary? Porque, léelo, escucha Ahí puse lo que dijo Pacho ¿A qué presidente, Marica? Yo quiero ver este Ah, a ver acá Marica, esa es una disputa que nunca acabará ¿De qué, bro? Ni yo lo voy a Así que Aquí nos quedaríamos toda la noche Que si Paladins se empezó primero O Overwatch Claro, pero sí O sea, Paladins estaba en beta primero Pero estaba en una beta cerrada Mucho antes de que saliera Overwatch No Fecha en concreto Sí Marica, eso siempre ha estado en discusión Pero Andrés Si nos vamos a fecha en concreto O sea, un número El número de Paladins está primero Que el de Overwatch ¿Estoy siendo claro? Todo es su evolución Come homba No quiero discutir contigo eso Sino que Overwatch ¿Te hizo comerse comercial primero? Ajá ¿Overste hizo comerse el primero? No, no, no No, una cosa es hacerse comercial Y otra cosa es sacar de pronto tu producto Mostrar algo Por eso La beta de Paladins Marica Que fue la beta cerrada Ajá No, todos tenían acceso a la beta Igual la beta de Overwatch También fue el segundo Y después Salió después Mira que yo te digo una vaina Solo por eso A mí no me gusta la segunda Marica, no podemos saber esas cosas Porque no sabemos desde cuándo estaban trabajando Tal persona o cual persona ¿Cuál? ¿Qué pasó? Están peleando que si primero es el huevo o la gallina Pues marica la verdad es que Según Según Discovery Channel Primero fue el huevo Porque los que se dieron para generar a la gallina propiamente dicha ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que Pacho está metiendo droga Marica Ya de temprano Sí ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Ah, no tengo varela Marica Ah, pobre Pacho Marica Pacho va a entrar en Demensi Me hizo sad Se me olvidó que yo había puesto el stream con delay Marica Ya en game tiene un año Le metí cool de delay al stream Yo recuerdo cuando me la vi marica en la madrugada Le metí tres minutos de delay Mira en 2014 HiRez anunció estar trabajando en un nuevo juego Que sería el sucesor de Global Allende Aproximadamente un año después Comenzaron inscripciones Para participar Y en 2014 La Blizzcon anunciaron Que fue cuando mostraron el trailer de Overwatch Por eso te digo Las fechas están difusas No se sabe en realidad Yo estuve buscando lo mismo Marica ¿Por qué salí con esta arma? Porque es un crisol ahí especial Eso es para cumplir un contrato Ah, pero marica Me hubiese hecho para cumplir ese contrato Yo no lo quise hacer Porque no sabía que era la Vine Sí, son como unos rockets Como unas bazookas ahí ¿Cuántos es que hay que matar? Para cumplir el contrato, Aria No sé Creo que son 15 Siete ¿Cuántos? Siete Ah, bueno, fácil Sí, facilito Esta arma, esa monta, mata un solo golpe Como todo el mundo aquí Él renace enseguida Virga Ya llevo cuatro Llevo tres Cuatro Uy, hijo de puta Me mataron Esto se puede apuntar No lo vale No vale la pena apuntar Sí, le quita a uno Campo de visión Sí Creo que ya me falta uno Ah, ya lo complete Jajaja Tengo que guardar la multiherramienta Mida Ah, que mariquera No se puede ni meter cachazo No se puede hacer una monda No Solo O sea, es chévere como para mamá y un rato Pero le vaina hueso Papi, aquí, aquí El que está en el suelo lo pierde, viste Mhmm Ay, hijo de puta Cascar Sino que lo que tienen es que Qué rápido Qué rápido Destiny Qué eran tres minutos Y también lo otro es que Ven, venga Vale, me está jugando esa monda Un juego de modo rotatorio O sea, no siempre es el mismo modo Ah, sí, sí, sí La semana le cambié en el modo Bueno, no ha vuelto el de caos, mariquel El de caos es la verga Qué están jugando Grisol Pero un modo todo loco Que salen solamente rockets Alcanzado el primer lugar No, espérate Y termino otra partida Papi, voy de primero Espérate, está jugando Pobre Watch Y entra acá, mariquel Mariquel Paladins tenía una muy buena idea Pero la cago Venga Mariquel Que no lo supo ejecutar ¿En qué? Mariquel Primero Los gráficos son una puta basura No digo que eso sea No, no, no No, no Andrés, mariquel Pero esa vaina del Del Paladin Fue un ripoff Que salió de De Overwatch Y salió antes Que como tal Overwatch Sí, pero es que Lo que pasa es que Las fechas no son claras Porque uno anunciaron En el Abliss Con de 2014 Fue que anunciaron Overwatch Y en el mismo 2014 Fue que Jair Red Dijo Estamos trabajando En un jueguito Por eso Estaba trabajando en un jueguito Pero eso sí fue Mariquel O sea, sí se comprobó De que De que Paladin Sí fue el Overwatch De los pobres O sea, sí fue una copia Que hicieron deliberadamente Overwatch Y sí se comprobó Y la cagada De Overwatch Fue que Que lograron Los de Paladin Lograron sacarlo Antes que saliera Overwatch Por eso fue que Paladin Le cogió Tanta cancha A Overwatch Al principio Pero es que no Al contrario Esa gente No le va a ganar Es que no Yo no estoy diciendo Que no Yo dije Independientemente De que haya sido Primero o después Hi-Rez La cagó Porque el competitivo Una puta mierda Sí, marica El competitivo Una puta mierda ¿Qué empezaron a hacer? En vez de solucionar Los bugs que tenían Ah, no Vamos a sacar Un hijo de puta personaje Cada semana Es que esa es la Marica Es que Es que Cuántos personajes Tiene Paladins Vanet Tiene como 50 Esa mundad Y ni siquiera Los arreglan muy bien Y ya sacan otro Ese es el problema De Paladin No, sí, marica Pues que Ahí está Ahí está el peo De que fue una copia Marica Los manes no sabían Qué hacer con esa Unicomodora Entonces simplemente Los han abandonado Y el hype de Paladin Fue porque salió Porque le ganó A Overbox en salir Ellos simplemente Lo que empezaron a decir Vamos a sacar Personajes a lo loco Que a la gente Lo que le gusta Es que saquemos Personajes Y ya Exacto Eso está bien Pero marica No se preocuparon En pulir el juego Que lo puede correr Cualquier PC Eso está bien Pero el Overwatch Tampoco es que pida Muchos recursos El problema Es que está bien De que pueda correrlo Cualquier PC Pero que tenga la opción De que Overwatch Es pago Pues que te saque Cule gráfica Yuga Exactamente Overwatch Es pago Lo que hace Dota Y lo que hace Paladins También hace lo mismo Cuánta plata No habrán Cuánta plata No habrán gastado Sí Pero a Paladins No se le nota La plata Marica A LOL Se le nota Que ellos invierten En su juego Independientemente De eso Yo quise saber Cuánto Algunos de ustedes Saber cuánto Realmente ha gastado En toda la vida Que ha jugado Overwatch Que ha jugado LOL Yo le he invertido Como 300 barras Un pocotón de plata Ay a LOL Yo no le he invertido nada Un pocotón de plata En comparación A lo que es pagar Overwatch Lo pagas una sola vez Y ya no vuelve a pagar Alguien le he invertido No fue a Operación 7 Pues yo sí le he invertido Bastante de plata El LOL Y el Overwatch Y al Dota Ay we puta Uno cuando quiera Carverga Por eso es lo que Te estoy diciendo Marica Yo no quiero ver Yo no quiero ver Cuánto le he metido A World of Warcraft El modelo de negocio Que tiene LOL Es mejor No es porque Que sea un juego pago Ah no Que entonces Cual Marica Al contrario Por ser así Es que deberían tener Billete hasta para tirar Para arriba Y que va No se les nota La verdad En final del día Marica La inversión de Overwatch Esa es grande A corto plazo Pero usted no No gasta tanta plata Mientras que en LOL Y en todos esos De micropagos De skinsitos a mierda Usted gasta más A largo plazo Exactamente Entonces por eso le digo Ya Paladin Para que fuera un juego No jodas Ya Overwatch Va a cumplir 5 años Paladin Tú ya está en beta Yo no sé si está en beta Pero Samundar Ya le quitaron el beta Samundar se ve la misma Verga Yo no veo ningún cambio No vale bondad O sea Yo voy a la beta Le hicieron bastantes cambios Fueron a los personajes Marica Y es que tenían que hacérselo Yo he jugado Paladin Muchos Por ejemplo Salganse de la cuadra Al personaje que Casio Le hicieron como 4 rewards Marica Y como los que jugaron la beta Las 4 rewards Se las dieron en skin Un burro Miren un momentico Miren la última de este personaje Entren 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 No se ve una bondad Esa bondad se ve pixeleada No se ve nada Verga pixeleada Dale pues Ajá ¡Majarela! Verga se convierte en trago No se entiende una verga Pero bueno Si te dijese que no se entiende Una verga Y va Con más 12 FPS por segundo Sí marica A pobre van es marica Jugar Déjenlo jugar Transmisión en pausa Jajajaja Déjenlo jugar marica Jajajaja Creo que entre más lo veamos Más se laggeza Munda Sí En serio Jajajaja Jajajaja El internet Nuestra paga Entendieron Internet no es Verga marica Munda Se ve como a dos FPS Es verdad marica ¿Qué pasó? Es el lugar El eneste como a 2 FPS Hasta le llegó la prueba Le llegó la prueba Esa moda que es la imitación del personaje este Que tira pelotas y está siempre meditando Senyata Se parece Si hay un man que es igualito a Reaper ¿Tú no has visto un man que es igualito a Reaper? Si Si hay un man que es igualito a Reaper Es como Reinhard Fernando Es como Reinhard Fernando Y entonces tiene culo de De lanzallamas Pero es una vaina El mar es como todo marica Es una vaina rara Creo que me va a dar coronavirus Tengo gripa Se esta metiendo vareta Ehhh Pues bueno esa pasa la vareta viste Yo jugué pala en un buen rato Banner por eso es que yo te digo marica Pero no Osea que no le veo evolución a ese juego Sigue siendo la misma que hay Por eso Si ganan plata Pues la verdad no se les nota para nada Vamos a jugar Se la gastan en mecatombe Que? Vamos a jugar Smite 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 a mi me gusta Smite a mi me gusta Pero sabes que paso Que a Battle Royale le sacaron un Battle Royale Es que Cuando empezó esa moda No creas que a Paladins también le sacaron un Battle Royale Como estaban en la puta mierda Y nadie jugaba a eso Sacaron un Battle Royale De Paladins Marica Smite hasta les juego de puro despacho Porque yo no voy a negar Que a mi si me traban esos personajes Que los personajes sean dioses Marica Que sean los dioses Mitológicos del mundo real Si si es chévere Eso si me trabamos Ahorita le han metido unos tan bacanos Ademas si yo nunca lo jugué Ademas es un vacile bari Mi hermano era el que si lo jugaba Ahora los mataron a una partida Yo si Yo jugaba Yo jugaba bien Con los gameplays Con los FPS Marica Yo jugaba Yo jugaba Yo jugaba bien Era con Kukulkan Ah Con el Vale ese Que se parece Con la Serpiente Con la Serpiente Se parece a Nibia Osea la mecánica Es casi la misma Si Pero la ulticia es muy buena Marica Yo jugaba con Thor Si Y a Thor Y los manda para la mierda Te hace un daño Yo jugaba uno con uno Que era DC Pero Llevas la ventaja de zonas controladas Y se colocaba cuerpo a cuerpo También Marica Se pegaba duro Yo jugaba con Thor Y no me acuerdo con que otros Thor es el Garen de Esmael Esmael Pero Thor también tiene la ulti de Pantheon Si Marica Si Marica Esa ulti de Thor es la verga Pues digan No Porque si lo estaba pensando Me va a negar Capturaste la zona C ¿Quién es la ventaja sobre las zonas? Bueno, hay tres en la zona, es hora de convertirme en dragón. Esa multiherramienta mete unos mundos acá, su puta. Si marica, la multiherramienta pegadurisimo. Cógele cariño para poder hacer la misión. Uff. Si, marica, la fuerza. Tu ya llevas eso adelantado, Bri. Si. Ya casi la termino. Ya se, no. Vamos a C, vamos a C, vamos a C. Ay si, que va a matar a todo el mundo. Que están jugando, wey. Grisol. Grisol. Palmas que tenia. Unas a granadas. No, ese man que arma tiene. Unas a granadas. Alma de arco. Esa munda que... ¡Hue puta! Zona B perdida. Jugada ofensiva. El enemigo tiene tus zonas. Zona A capturada. Zona A capturada. Verga, que hace. Uy, yo no he hecho el de arma energética. Ahora si, voy a cese. Esperate, esperate. Cuesta mamar gallo. No. No. Vamos creando en zona A, C. Capturaste la zona C. La ventaja en zonas es tuya. Zona A perdida. Ya te digo como la llevo Andrés. Un 47% y al otro le falta como un 20, como un 15% al otro. Yes. No, no. Plus, top. Puta. No salió el copetazo, maerica. Ah, que rabia. Tengo el Black Desert ahi tambien jugo un batlerite ese es batlerite vamos a jugarlo pues ese jueguito es bueno si, ya lo tengo ahi y tambien tengo el Battle Royale pero ese no me gusta el que? el Battle Royale el Battle Royale de este juego ah no, esa mierda simple vaina mala vamos a jugarlo pues el Battle Royale pero tengo que descargarlo la ventaja en zonas es tuya no pesa nada es como ese juego es como si fuera una arena y hay que hacer muchas teamfight osea tu coges un personaje y es pura teamfight de LOL tienes habilidades tienes ulti entonces hay supports hay unos que son como medio tanquecitos y otros que son de daño a distancia daño cuerpo a cuerpo puta madre a mi si me gusto es como hacer pura teamfight en LOL solo teamfight vas perdiendo no me puedo me pego en la boca muauuuu ¿qué paso, lo que paso? te pegaron, nunca a mi pilla marica mareca estoy viendo un video ¡ wiuuuu si Molno! emhhh Como va más Si, mary Ah, mary, que haces indirecta Es de cubarte, vendeciendo una con otra ¿Qué vamos a hacer? No dijo indirecta, la tiró clara, directa Ok, él la tiró plena Pues entonces, ¿puedes repetirla? No, le da penita Él la tiró plena Espérate ahí, pa' ver si ahí se encontró ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué escuchás? Bien, ya lo hice Ahora, así va a jugar con la múltipla Vendrá en el screen y ahí lo puede ver Mmmmm Mmmmm Viste Puta ¿Qué pasó? Mmmmm ¿Qué pasó, qué pasó? Pero no cuéntame, cuéntame, qué pasó, mary, que estoy escuchando Leclor de López que mañana no va a abrir ninguna obra Mmmmm Cuenten Pobre Seba lo dejaron iniciado, mary, que Esa persona no, le salió del alma, mary No papi, eso no pasa dos veces, eso fue espontáneo Le volvieron a vender humo Entra en el stream y lo ves ¿Cuál stream? Le volvieron a vender humo No tiene activo el stream Esas mundas no pasan dos veces ¿Dónde? Un Twitch ¿Dónde bajas el link? El man tiró la bomba Se la tiró a otro man Y yo estaba ahí al lado Zona C capturada Llevas la ventaja de zonas controladas Esas mundas Difícil amiguito, difícil Evry Evry Le salió del alma Evry Zona B perdida Estoy escuchando la dinamita, pero ¿qué más hay? Ah, más adelante entonces No, el stream solo tiene 3 minutos de... De delay No, Marreca Si Zona A capturada Tienes la ventaja sobre las zonas ¿Hasiendo cruzón? Si, es Les habrá pasado tiempo Que arma tan marica Esa de luz directa Ey, bien, 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 bien el juego Ey, de nada Espérate Espérate, espérate ahí Si Que arma tan marica Y los que las usan igual Espérate, espérate Tanto para eso, tan huejones Espérate Uy, Mari Espérate Uy, Mari Ustedes son todos exagerados Yo pensé que ha sido algo más así Directo como tal No sé qué No dudas Si quiere otra vaina en directa Le está pelando el pulo No, Mareca Por eso que usted diga No, que algo directo Que no sé qué No, pues me estallaron en la boca Pues normal Pensé que iba a ser algo nuevo Ay, Mare, Mare Pilla el jueguito, ve Pensé que... ¿Sabes lo que...? No, que les decían que yo se hubiera hecho Se hubiera hecho como no Me estallaron en la boca Como quisiera que lo hiciera Sebastián Y de su hijo de puta, así Ey, 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 ey No, 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 nada Dije el pelado ser, hombre Ahora me energían Dos ser, porque ustedes Ustedes elevan todo eso A un nivel tan... Tan exagerado Porque usted se acostumbró A escuchar mandas así Y nosotros no No lo hice, Marica Ay, joder. Ustedes lo dicen, Mareka, pero póngale un que fue una vieja ahí, sí. Qué rico. No lo hice. No hice el puto contrato. No, ¿qué onda? Está haciendo brisa. ¿Qué es eso? Ah, miren, es Fabián con el pelo decente. Sí. Aparte. Ah, pudo de perro, man. Ya tengo el pelo de perro. 2-0 de 3 versus 3. Ahora, así se parece al hermano de un amigo. La universidad. Fabián, pero mira esa deslizada, es que es la punta. Vamos a ver cómo vamos. Aventuras. No, marica. ¿Cómo vas? Pasé de 1%, iba era en 1%, pasé de 1 a 2%. Marica, yo voy apenas, voy por 17, marica. Esa es una escuela de poco. Mirka. No, marica, pero bien acá, o sea que en el modo ese que es como rank, también me tengo que jugar con fusiles por el valor. No, o sea, eso lo puedes completar, digamos, en, lo de golpes finales lo puedes hacer en cualquier modo de crisol, pero lo de gloria obtenida sí tiene que ser allá, pero eso sí, ahí puedes cambiar de arma. No, así, porque así, culo de cuento, marico. Uf, Mike, ahí es difícil y ahí que toca jugar bien, porque la gente juega bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Muy bueno Pero Es de la misma compañía No, no solo de la compañía Es de lo chistoso, es que todo se formó Porque salió un comercial Salieron el mismo día Pero pillese el video Dura un minuto y medio Pero es muy bueno Bueno, ya hice la misión ¡Eh! Zona B, capturada Vamos a hacer esto No, maica, pero parece mentira Todo el mundo juega con esta arma ¿Cuál? Con luz directa Con luz directa, sí Tú compras una mano y un neo Y ahí te salen del juego En algún momento te salen Vas a ver De los engramas del sur Sí, o haciendo alguna vaina Ahí te salen, vas a ver ¡Bien! ¡Se murió! ¡Joder! Y ahí lleva el otro sapo Ya se murió Te mató No, pero lo ha matado Yo lo maté con la granada Vaya, quiero terminar la misión de cañón de mano ¿Cuál es esa? La de armero Uy, pues puta Malpario, tenía espada Ah, no, papi Esa sí, yo la disfruto mucho Mantén la presión Zona B perdida Yo la disfruto mucho Eso no tiene nada Disfruta esta, ¿ve? No, ahí no hay nada que disfrutar, marica Si hubiese algo Pero no hay nada Puro pelado, marica Anda, tú que querías ver el juego, míralo, eh ¿Cuál juego? El de... Zona C perdida Zona C perdida Pero mándalo al disco Jugada ofensiva del enemigo Ya va ¿Se lo pillaron? No, marica, está mal en partida Ah, está mal en partida Zona C capturada ¿Cómo va con tan toque? Revolver de oficial de séptimo serafín Uy, marica, está la mundada ese cañón de mano Zona B, guarda la zona es tuya Mira, ve Con la mundada esa de Rasputin Con las torres de Serafín Zona B perdida Ra, ra, Rasputin Son de la mona rica esa Zona B capturada La ventaja en zonas es tuya Viste como hizo cuando murió Y que... Zona C perdida La ventaja en zonas es tuya A este juego si le tengo fe ¿Cuál? ¿Cuál varía? A esta ronda A esta partida Si, será que sí Esperemos que sí ¡Moda! Uy, a mí porque me dio Desgraciado Zona B perdida Esta vaina ahí De herramientas De daño, pero no me gusta Con una monda y que raciones extra Es la que yo quiero Para mi arma No me sale, marica En esa granada le voy a pegar el viento a la boca Acaba de hacer una muerte Todo se lo quiere llevar a la boca Joder, que afán, marico Si Lo va a levantar a culo El culo de titán, culo de gritico Es marica No, marica, a mí me tenia Yo iba a usar al pelado ese que quisiéramos todo lo que quisiera Escúpalo ' el poder de verga le pones a hacer un power para mí me gusta ser pasiva y tal yo me dejo dar es que se deje dar primero que les pasa hoy no nata yo estoy sincero yo les doy a que yo me dejo dar es que se deje dar primero que buen trato que buen trato va prina voy a excepciones no papi prita botando todas las plumas papitas el que se deje es lo culero verga va de que quiere salir a comer esa chipapa conmigo cuando se va venga te lo culera no ese no marica ese si le tengo miedo ese si te culea de verdad marica me tengo miedo se bajan los pantalones y se vas a aparecer por atras repentinamente papi cuando quieras velas tienes adentro marica cuando volteo y voy a saludar me gusta El músculo sagrado crece, y ya. Cuando quiera me la vas a tener adentro, papi. El uno para uno con Nando, para cuando. Cuando la quieras, ve. Quienes hacer guerritas de espada. Uy, hijo de puta. Viene acá el cañón de mano, aquí está más que un fósil explorador. Sí. No tiene casi rango. El cañón de mano pega duro, lo que pasa es que tienes que... Imagínate cómo jugar con McCree. Las balas de McCree pegan duro, pero son poquitas. Y que son lentas, los cañones de mano son lentos. La desventaja, entre comillas. Pero por eso es que me gustan los cañones de mano. Así como un juego con McCree en Overwatch. No, en serio. Mi precio se habíaามado. Maουνita, mec. Un titán se venía para encima el hijo de puta. Nota nomé, Capcaster. Me tiró la granada. Una jugada ofensiva. Y yo ni le dí. Y cayó en su propia granada y murió. Chuu es le marica. Cuure es mariqua, o sea, le tiró la granada pa'l piso, se acercó y se mató. Varga. Bananarodo. Bananarodo. Estando aquí. Pero ya perdieron papi, tan desesperados como la verga Así que ¿De quién? Ellos, marica Ya perdieron Contento, papi Uy, malparido, hijueputa Tiene que lanzar Lanzamondades Lanzañames, ¿qué? Sí, marica Lanzañames Bala ñamuamente explosiva Mira, ve, cari, verga Ese que él será No sé, pero lo voy a matar con un Ya Esta la enterramos, marica Todo de clavada Prino, ¿quieres estar aquí? Papi, quiero sacar la ermitaña Por eso, pero Ah, verdad Que es que toca Marica, Claudia López devolvía A todas las obras, güey Bien Verga Pero mañana podrían salir los Contentores No, que baila Que mañana Eso lo acabaron de hacer ahorita Pipe, no sé Si quieres mandarlo a otro modo Yo vi Yo vi un meme Yo vi un meme Yo vi un meme, marica Que decía que El man estaba diciendo Pero ¿por qué dices eso? Si yo soy el presidente Y sale el meme Dice Si tienes que decir Que eres el presidente Es que no eres el presidente No, marica No, marica ¿Saben cuál yo vi? Que dicen que El de la película Darna y Reaces Cuando está el man Yo estoy a cargo Y aparece Bale Y le dice Te sientes a cargo Pero con la cara De Claudia López Te sientes a cargo Ese fue el mejor Marica, si La vieja Que no Que mañana Es un proceso de registro Pero que no empieza Ninguna obra El sapo La Claudia está La vieja tiene más pelota Que mucha gente Sí, de verdad Yo sabía La verdad A mí me alegra mucho De que De que esa vieja Estaba de acá Uy, si me bajen A todos Teniendo esta vena Con el imbécil de Uribe Uy Sí, marica No, el tal Miguel Uribe Hue puta idiota Por muy Gay que sea Esa vieja Eso es lo de menos Yo creo Que eso es lo que Le hace tener pelotas Venga El primer paso Al imperio gay O sea Estas felices Me vas a aparecer Un mes Y cuando vuelvan a ir A ver Voy a estar al lado De ella Con uniforme militar Con banderas De arcoiris Obviamente Andrea Pero banderas De arcoiris Sí, marica De arcoiris Esa multi herramienta amiga te mete tres changanazos en la cabeza y te mata marica. Estoy viendo las naves. Me iba a apestar de todas las naves. Copy de la ciudad eco 0 leopardo a la errante. Un video a la... ah esa era la... Comien. ¿Qué era lo que decía Abanel de que viéramos? El juego, el juego. ¿Cuál juego? Battle Recreo. ¿Cómo que se escribe? Battle. De batalla Battle. Raid. 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 Palas Cali. Hay muchas naves marica. Ah yo tuve mucha publicidad una vez. Pero de que es? Es bueno, vale la pena. El juego es muy claro. ¿Cuál? Como si fuera un MOBA pero no. No es MOBA. Es como si estuvieras haciendo teamfight en LoL todo el tiempo. ¿Cuál? Pero entonces que lo descargo. Battle Ray. Battle Ray. ¿Lo vamos a jugar? ¿O no lo vamos a jugar? Ah no marica. Perdón marica. Perdón marica. Perdón marica. Si prefiero jugar Smite. Que Smite tiene ese modo llamado arena. Y es teamfight todo el tiempo. Es bacano. ¿Es arena o es el royal? No, no, no. En smite. Si quiere buscar en youtube marica donde se llama smite arena. No, ese si lo conozco. Mortal Kombat. Verga. No. ¿No había este de modo o que? Si marica. Estas son las ranqui. Fuera en serio marica. Ahora si lo estamos moviendo ahí. ¿Porque quedan? Esto da a gloria. Las gloria son como unos puntos especiales que tu vas subiendo. Y esto nosotros lo estamos haciendo para sacar un arma que es la ermitaña o un subfusil. Osea que vamos todos pegaditos. Sí. O sea que si. Lo tienes que agarrarte la mano. ¿Cómo que se llama el...? Más que un mito, ¿verdad? Ya lo vi. ¡No se murió! Se la creo. ¿Cuántos puntos son, Andrés? ¡No! Me joda, marica. Ya te me cambié el arma, porque en este modo creo que así no se puede. No, yo también me voy a cambiar el arma. O sea, la luz directa, madre. Sí, la luz directa. A ver cuál es la luz directa enseguida. Yo voy a jugar con el app de picas. Me da el mundo a todo. Pero ahorita hago lo de... ¡Uy, marica! Sigue peleando igual. Solo falta un minuto. Me van a colapsar. Me van a colapsar. Estás fuera de combate. No, marica. Esta ronda... Pero mira a Barret con su stream y su cámara, marica. ¿Te gusta mi cámara? Sí, papito. Es bonito. Esta ronda fue enterrada en EP. Lo que me gustaría saber del stream es que sí se escucha el ruido del ventilador. No. No. Quedan 30 segundos. No, estaba atrás el hijo de puta. Sí, ahí le hicieron bien. Esa era más mala. Dos titanes y un cazador. ¿Qué? 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 Complicado. El enemigo te lleva ventaja. Recupera la delantera. Uy, marica. No. Te quedan 3 vidas. Hola. Tiene Franco, ¿verdad? No me pude devolver, marica. Si. Mata, eso me es ahí. No. Aquí tiene Franco. Uy, joder. No. Y va a tocar venirse siempre con puto rifle de Frank Tirador. No más vidas en tu bando. Le quedan 2 vidas, pero nosotros ya tenemos 0. Bueno muchachos, les doy por esta noche. Estaba bien, Sebas. Estaba bien, Sebas. Estaba bien, Sebas. Mira, mira. Si, ahí están. Ya murió uno. Y ahí hay otro. Acaba de saltar. No jodas, esa lutireta de ahí es un cazador. Ah, Dios. Saca de quicio esa arma, marica. Marica, le quedan 2 y ustedes son 2. Oh, Nando, que se mantiene un cañón de mano. Que pega duro. Esta vez no pudo ser. No jodas. Quiero que era un titán. Ojalá, me salí de frente a él. Marica, mi equipo quedó 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pero le dieron menos uno en algo. Porque creo que no se puede. Mira esa monda. Vamos a remontar. Mira, ahí salto. Te quedan 3 tiras. Pero fue puta. No jodas, ese tipo que hay. Joda. Tiro ulti. Cuidado. Oye. Si, estoy muerto. Solo falta un minuto. Se te acabaron las lidas. Sigue. No, marica. Los 3 tiran ulti, marica. Si. Me voy a cambiar de equipo. Vale. Si el ulti de ese man dura mucho. El ulti del titan dura demasiado. El de cazador no dura nada. Marica. Tendieron ulti. Ush, no marica que enterrada viste esa monda mía hay que traerme el rifle y mía aunque tenga luz directa su maneja prácticamente desde muy lejos eso sí que los dejo creados se murió huy hijo de puta huy hijo de puta te quedan tres vidas se murió huy hijo de puta pero que leche bueno que mierdero marica quien juega con cenizas de tommy en un pvp marica joda ambos equipos se quedaron sin vidas que cara de verga oh es aliado ah dos y dos verdad si joda de mamo estoy solo no pero el man se suicidó marica tiró un rocket solo queda uno si queda uno de ellos uno contra uno pariente tenemos toda la esperanza en ti no lo veo ah jaja y quedó a uno de vida marica raciones extra quedó a uno de vida culo de lechero este modo es difícil marica si yo te dije esa monda es pesada marica voy a traer almidas porque así no se puede espérate que yo voy a crear un arma retírele la piedra del soltero y póngale la piedra del padrastro jajaja voy a crear un arma voy a crear un arma de esas no es francotirador no es francotirador no es francotirador jaja jaja que buenas armas me dieron jaja 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 pico jaja 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 no me の into jaja jaja pero ya voy a mirar a mi me gusto osea hicieron tal cual como lo tenia yo pensado en mi cabeza tu dices que tu dices es que era obvio hacerlo de esa forma era obvio hacerlo de esa forma ahorita lo contratan mañana te llaman de riot el man se suicidó tiró un rocket se burla mucho se pelaba ya no lo hizo ya no estaba buscando como hacer un arma ya que marica estamos en cuarentena tu viste fey ataque rápido al jugar una carta destino cuando te haya visto robar 8 la pega mucho 2 2 4 una carta destino cual es la carta este modo es dificil marica si lo mejor de los guardianes es nada tu escoges cual de las 3 juegas enseguida carta azul restablezco 1 de maná de hechizo roba 1 carta dorada dios 2 de daño y lanzo a turdir al enemigo más fuerte y carta roja retírale la piedra del soltero y póngale la piedra del padrastro juan juan coge la roja voy a crear una arma de esas tanking y el campo verga eso es anti anti agro marica variet muy francotirano variet si es anti agro variet se va a preparar las armas a mi me gusto más tanto y viendo entonces tan día del progreso hoy verdad es de aguas turbias verdad que buena arma de verlo ahí están jugando aguas turbias con pinto ver chan evoluciona la evolución la fotada marita las primeras tres veces que te vea jugar una carta en cada ronda yo jugaré una carta de lo entiendo sino que sabes que lo bueno que va a ser de esa carta jorina las primeras tres veces pero porque no entiendo lo único que no me gustó fue la carta azul o sea si la carta azul está pegada por lo menos que haga uno de daño y te dé el maná tiene que ser o sea que te dé el maná completo te dé el maná completo o que te rellene el maná de hechizos o haga uno de daño y te dé uno de maná que te rellene el maná de hechizos sería mejor pero venga venga yo me estoy yendo aquí solo como si nada venga yo me trajo un rifle de francotirador te quedan tres vidas bien excelente todo bien papi nadie ustedes ninguno de los dos se murieron verdad no no me quedo abajo tuve una eficiencia de 9 america verga el mundo abrigo andrés ya encontré un congo del que hiciera para el cristal marica cual tu sabes el cachazo ese porrudo que te hicieron culo por tu cabeza mhm con la vaina esa que me cura mhm cada vez que mato con cuerpo a cuerpo quemas pacho me entregan a pacho no mas vidas para el enemigo y estremeando destruyelo a 10 pps 30 segundos destruya a tu enemigo y sera su fin que puedo estar estremeando todos se han quedado su vida bien queda uno solo marica tengo vida vámosle el patacón tiene franco tiene franco tiene franco ya ya bien que pena hagamosle el patacón comienza la ronda llevas la delantera necesito que me den una arma energética para suple de nivel a esta necesito un módulo de mejor hijo de puta guay yo tengo núcleos suple poco no lo he utilizado hace rato no izquierda, 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 izquierda izquierda, izquierda, izquierda ya, 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 ya bien ah me mato todo bien voy por el joda y me mato no tiene las heridas de tommy el hijo de puta marica buena no tiene vida, no tiene vida eficiencia de nuevo otra vez andres ya no le quedan reservas acábalos queda un minuto se, se le fue uno mañana vamos jodimos, todo es la mi no, yo a este le di en la ca- no, a mi, con una escopeta burro queda uno solo vivo tiene escopeta, cuidado cuyo, munición pesada tiene que lanzar granadas, cuidado 30 segundos ambos equipos agotaron sus reservas acabalo LOL yo estaba ciego, marica buena, buena marica, me tiro la granada cegadora veía esa monda toda en blanco jeje que buena, vale comienza la ronda llevas la ventaja más, me voy a poner la granada cegadora yo también puta madre viene por la izquierda ya, ya no ven nada, están cegados, marica verga, si se murieron destruyelos buena tienen un ah, no, no yo les quedan cero vidas, marica y solo hay dos vivos esto va a ser bueno un minuto bien esa mierda hijueputa se puede si se puede una ronda más una ronda más una ronda más están a punto de caer acabalos tengo ulti voy con todo yo también tengo ulti pero voy con todo como muerto me gaste las dos balas de franco y atras 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 mira el minuto esta ahi que buena uy quieto quieto buena perro destruyelo tiro ulti me tiro la flecha ah ah verga no veo esta ahi esta ahi esta ahi esa mierda verga no perdimos ni una vida nada bello 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 buena bueno ahora que me salió una arma energética voy a subir eh llegabas el peso del mundo sobre tus hombros y aun asi triunfaste fantástico oh pero que mentira eh acá no se pueden tradiar cosas no que hueso ahi aqui ya son las 2 y 14 madre pobre barrio bueno necesito un módulo de mejora trabaja mañana papi hmmm tienes que trabajar ah trabaja el claro si trabaja manita dice el que trabaja dice el que trabaja que trabaja el PRI un de pero trabaja no ese no ah ese es el cara de verga como que el ulti de ese man hace mas daño que el mio marique dos semanas tan pasado de verga marica armazón esencial posibilidad de recibir un engrama esencial derrotando enemigos desafiantes o cumpleando partidos del episodio mandala pasa ah si el barrio esta aqui papi barrio esta on fire si marica heroico 3 marica es que ya estoy a nada marica pero ya no me dan casi puntos estoy a nada man tengo que ganar como unas 4 partidas como veo la barra como 4 partidas llevo afamado y me dan por fin impreciada ermitaña y eso es como una misión que? o si no no es una aventura que tiene es como una misión una aventura que tiene el man del crisol lord shaks ah estaba aqui a buscarla entonces si pero esa monda de mora que cule como que hacemos este modo pipe? supervivencia solo con llegar a ese rango es suficiente no ojala tienes que tener victorias tienes que tener muchas victorias en el crisol pero cuando te digo muchas es ven aca el ermitaña que arma es? un subfusil marica esta oculto un subfusil es de es de como es? de vacio pero no importa de todos modos marica tu sabes que uno utiliza de varias las armas yo si las uso de varias energias marica uno trata de que tenga la misma energía de uno pero tengo que coger si el arma es muy buena tu la usas asi no sea de tu enemigo no yo te ya exacto mira yo utilizo armas de vacio mhm mira que yo utilizo de arco como tal un subfusil pero tengo otro de fuego y otro de vacio tengo que coger una munición pesada mi espada es de vacio la ametralladora cabeza de martillo es de vacio el susurre gusano es de fuego osea ninguna de esas es yo si tengo tocas de vacio aunque tambien ay cueputa me caigo no me caí no valgo verga marica te mataste tú solo si uy cueputa veo disparos pero no veo al man dos por uno hola me la mamé bien ah pero marica es la mundada la cuarentena lo vuelve marica tenías que decir era me mamé ajá me la mamé marica y lo peor es que él es el que está streameando si todo queda grabado si todo queda grabado uy me la mamé me pico pelado vale verga marica me equivoque está atrás está atrás está atrás estoy equivocado tres veces de seguido todos se han quedado sin vida será un final electrizante que me tiró me tiró una vaina que me dejó ciego en esta si va a liberga en esta si va a liberga pero es porque por esa caída me atrasó mira mira ya me gasté las dos balas del ritmo te quedo sin vida mira el mal la tiene Nando el tal Ambro no se que tiene el arma cuchillo arrojadizo de Randy mierda esa caida que esa caida es super falsa eh viste así fue que yo me caí porque parece que es del terreno normal no te estoy diciendo marica fue la vaina engañosa ahí ahí está a ratos ahí yo uuush si me di cuenta muy tarde será un final electrizante le dejaron fuera de combate vamos yo me mate a dos me quedan dos no quedan segundas oportunidades lucha hasta el final si no marica yo contra uno tu puedes Nando confiamos en ti ese hijo de puta tiene unas armas tiene unas granadas te las haces no te va a matar ah buena falta uno uy marica esa mundada marica ese Ambro yo tiene la tiene esa cuchillo arrojadizo de Randy tiene la promesa de Rihanna esa mundada te mata de un solo tiro estoy viendo que Nando tiene el caco de maestro allí jajaja por ese que está te quedan tres vidas marica Dando yo te conté que casi me hago un 4x1 como casi me hago un 4x1 marica ganaste un 4x1 casi lo hago marica me tiraron el titanminis me tiró ulti de rabia tomas vidas para el enemigo destruyelos destruyelos estamos en fire papi estamos en fire ah pero me está yendo mejor desde que comienzo a mirar mas el radar si es que es eso marica obviamente el radar es lo mas el radar es muy importante yo tambien desde que empece a mirar el radar fue que empece a irme cule bien en los picholes no a nadie le queda vidas acabalos ya descansarás cuando estes muerto un minuto no quedan cerradas oportunidades lucha hasta el final no pude marica 1200 andreja y moral buena buena pri buena queda uno solo queda uno solo ven varia eso come on va esta es mi gente ah mira que ya le puse hasta colores al muñeco ya no tengo el desorden de colores ahi ya ahora si muestra muestra ah si ya marica ya ahora si se ve elegante marica si ahora si te ve si antes pareció un carnaval marico hay que seguir parecimos todos al principio esta solito esta solito esta solito te quedan 3 vidas la granada tienen derecho tiene ulti el el titan no el hechicero al hechicero dos tienen ulti dos tienen ulti yo tengo ulti tambien el el prendio el equipo enemigo se quedo sin vidas derribalos prendieron el ulti uy marica le pegué un mondacaso con la ulti y no se murio queda un minuto ya no le quedan segundas oportunidades quedan dos vivos el titan y el y el cazador me sorprendo que se le acabe el ulti me sorprendo que se le acabe el ulti ya se va a quedar el pasador voy allá voy allá esta solito esta monda no dice baja triple bien esta monda hijo de puta solo dice baja doble y no dice baja triple bien y no va jaja creo que se va a hacer un triple si lo he hecho un paso a aventura y que pena y culpa yo dice que acabo de hacer un tiempo de la ulti no lo hiciste tan rápido un burda ulti andre un paso a aventura y que pena y culpa y vamos a hacer peso del mundo sobre tus hombros y aun asi triunfaste explotaron los 3 al tiempo golpes finales con cañon de mano joda me toca conseguir un buen cañon de mano a mi el unico cañon de mano que yo tengo que me gusta es uno que se llama confianza que de hecho le tengo confianza no te tienes confianza papi vamos a la torre para que los coja mas defraudado el confianza es bueno es que yo uso el ad de picas ahi porque el ad de picas no te quita el radar cuando tu estas apuntando tu te lo quita porque tiene una habilidad para eso a ver voy a ver en que posicion se colocan en la camara los de estimer de destiny ahora necesito necesito ahora todo el mundo se los coloca como a la izquierda a la derecha derecha si a la derecha esta tienes que hacer tienes que hacer los contratos del armero no se yo los hice tienes que hacer ocasos marica lo que yo te decía los ocasos te sirven para eso y que mas fue lo que yo te dije ah para conseguir equipo bueno marica pero cuando ganaste dan culé poca gloria pipe imagínate estan doscientos y pico con esas dos partidas que ganamos yo en 716 al principio después cublemos vaquero si marica mira que estamos ganando y yo nada que he podido tener la puta ah pero yo creo que es muy dificil es completar el porcentaje ese porque del cuchillo arrojadizo tambien ese es otro tomate tu me puta cogí la munición pese y no hice una verga dale coge los contratos vario creo que hoy otra vez van a ganar los titanes esta mundaya la ganaron los titanes no pero es ese quien la mira viste mmm no es niper marico mmm si es difícil sobre todo por las balas es que no hay casi balas no las puedes desperdiciar wow un buen rifle francotirador energético energético si brin ya te digo déjame pensar espérate un momentico que estoy en partida el que da a uno es el mejor el que me ha salido a mi si el que da en la fragua es el mejor y el que me salió a mi pie es Ikelos mmm no no es tan bueno el Ikelos es no el Ikelos es bueno pero no tanto como el otro entonces y cual es el otro ya te digo como se llama el que da a uno voy a ir donde ha dado un momentico que mira tratada mira tratada algo así no me acuerdo no mira tratada eso no existe el PRI como siempre cambiándole los nombres a las armas hoy se los fueron tres medallas ¿que? porque no no yo creo que habían seis será que no hiciste las del día anterior entonces lamentablemente si no hiciste las del día anterior es que uff mirada tatara asi se llama no confio en el PRI pero bueno lo acabé de buscar jajaja no confio en el PRI que mal inglés estamos dando en inglés que mal español Hay que prepararte para salir de nuevo Perga, el man se hizo un 1 para 4 Pero con la ulti del cazador esa que Mató a uno Y prendió la ulti del cazador es eléctrico Arco de leyenda, francotirador de leyenda esta Mira tatara Tengo un poco de fragmentos No me había dado cuenta, ya tengo 200 ¿Cuál se le da el cañón de mano de leyenda? Pero ella no tiene el cañón de mano de leyenda ¿Cuál se pasa, Pri? ¿La que tú dices? Completa el triunfo de Crisor Más de un mito, ¿no? Pasó un radiante de ametrallador ¿Esa es la que tú dices? Sí, esa es ¿Cuál es el cañón de mano de leyenda, Pri? De hadas, ya te lo busco Sí Búscame cuál es el cañón de mano y el rifle ¡Uh, juez puta! ¿Cuál rifle, papi, subfusil o...? No, el francotirador Mira tatara, es el de leyenda aumentó Y el subfusil Pero maricaño, antes cuando yo había visto Ella no tenía todo eso No tenía ni fusil automático Ni tenía cañón de mano ¿Quién? Nada No sé, yo no lo había visto Me estamos dando de pie del pase Aventuras Las tarjetas gráficas se pusieron más caras Sí Sí La mía pasó de un millón a un millón doscientos algo así Un millón trescientos ¿El coronavirus, qué? Sí Sí El aburrimiento, maricaño Pri Cuál es el fusil automático Cuál es el fusil de francotirador Y cuál es el... Quédate lo busco todo y te lo digo Espérate, que estoy aquí en Culemondaquero ¿Dónde es que consigo el registro balístico? Quienes que completar el contrato diario de ella Ajá Pero esa vida queda ¿Hay que hacer los contratos de ella? Sí Sí Espérate ahí, vamos a ver Encendido de fragua La verdad es que cuando yo consiguié lo que te necesitaba ¿Es algo que te gusta? Sí, ya no Ya no vuelves más Ya no vuelves más Porque no trae nada nuevo A menos que actualicen Pero si tú haces la izahami Te da un contrato peculiar Y el contrato peculiar te da un arma incrementada Francotirador Espada de leyenda Por la arma Es que tiene mierda, marica Contratos diarios Está más O si lo automático Lo mejor me interesa es Voy a cogerlo También es forjando el futuro Encendido de fragua Completado esto Está más fácil El fusil automático de ella es muy buena Es de fuego y es muy bueno ¿Cómo se llama? Es uno de fuego Ya lo busco ¿Qué es arma incrementada? ¿Qué hace? Viene con unas mejoras muy buenas, marica Pero ven acá ¿Pero tú cómo ves Esas armas, pibes? ¡Puta! Es que no sé cuáles son O sea Por eso que le estoy preguntando al PRI Esos son como el armazón del arma Ah, el armazón del arma, ok Entonces cuando comienzas a hacer todas las misiones Al final esa bondad Te la forja y te da el arma como tal Pero es una en específico La espada Ya yo la hice Que se llama La espada ahí es muy buena también Mano de striker, sí La espada de la bondad Yo la tengo ahí Fusil automático de leyendo Y la espada ahí La mejor pasiva para la espada Es una que se llama Rodeado Rodeado ¿Y dónde consigo el registro balístico? El registro balístico Con el contrato semanal Mira que hay un contrato arriba Ah, ok El que ves de penúltimo Que dice forjando el futuro Ese es más fácil Andrés, Andrés, Andrés Métete rápido Colecciones En sentido de fragua lo completado Solamente creo que hay que hacer una sola fragua Ajá Colecciones Y no te vayas donde están las armas Si no, bájate Dónde está el símbolo de ella Que dice Equipamiento Pase anual de armería oscura Cuando no quiera hacer fragua ¿Dónde va uno? Ya lo viste No, equipamiento Abajo, Andrés Abajo En colecciones En colecciones Colecciones dice Excepcionales Armaduras Armas De la parte derecha Debajo donde se dice recientes En la que tiene el símbolo de hadas Que tiene como una u Ajá Ahí busca El que dice Pase anual Y ahí están las armas de ella Dime Nando ¿Cómo es la vaina? No, que cuando uno quiere hacer fragua ¿A dónde va uno? Le das a menú Te metes en la tierra Y ahí te sale abajo Como abajo hacia la izquierda Te sale un símbolo de color moradito Ese es el símbolo de la fragua Entonces toda la fragua Cambia todos los días Ay, ay, ay Ya viste dónde Sí Ya las viste, Andrés Hay unas armas específicas de la fragua Que son las que me está diciendo el PRI Métete en colecciones, Nando Ya Ahora Mira el simbolito de la fragua Que es como una u Al revés Abajo A la derecha Está por ahí ¿En dónde? ¿En qué parte en armas? No En nada de eso Como afuera Aquí me aparecen O sea, en colecciones aparecen Excepcionales armas Armaduras Debajo Desde donde salen los recientes Abajo Hay una vaina que se llama insignia Algo así Salen unas vainas como transparente, Nando No lo veo Transparente A donde dice insignias Ah, ya es Excepcionales El de ella es como una u Como una u Como una u Al revés Ya lo vi Armería oscura Eso Y ahí están las armas de ella Ah La espada La cabeza de martillo Mira, esa horno de fundición Ese fusil de pulso Es la mondada Ajá El fusil automático Clavo candente Es la verga Todas las armas de ella son muy buenas, marica Todas 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 son muy buenas La cabeza de martillo Que fue el que yo hice También La ametralladora Es la mondada, marica Esa es la que tiene seba La que yo también tengo La tiene también Ametralladora Que tal es bueno Buenísima, buena Y ella te recomienda Las pasivas que debes usar Cuando tú ves un arma Ella te recomienda Las pasivas más fuertes del arma Si tú le das a inspeccionar O sea, esas son las mejores pasivas Que te pueden salir Por ejemplo La del arco La mejor pasiva que te puede salir Es punta explosiva Y ritmo del arquero Ya me entiendes Las pasivas te salen totalmente aleatorias Pero las mejores son esas Las que ella te recomienda Ahí Por ejemplo Mira El cañón de mano es Desenfreno Y cargador mortal Y cargador flojo Que mira cuánto lo aumenta La velocidad de recarga Del cañón de mano Bueno Yo hice tantas fraguas Que ya yo tengo La mejora Ya tengo la mejor pasiva Del horno de fundición Y del arco Que la tengo El arco Con punta explosiva Orquídea Encendida Ese es fusil de pulso No, eso es un cañón de mano No, no, no Estoy hablando del fusil de pulso Y que es uno de la fundición El culenado Acá no, marica Ah, la nave de ella, sí Estornino platinado Bonita No, jodos Y para esa Entonces yo saco esas armas Haciendo los contratos que ella Ajá Y escoge si quieres El fusil de pulso La knife Pero O el O el Fusil automático Pero solamente Puedes coger una sola Puedes coger dos por semana Ah, ok No, jodos Y para esa No lo sabía Sí, marica Está muy bonito Sí A ver Taca, 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 taca Polvo 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 ¿Qué más aquí? Aquí, ahí Polvo 1390 Mirada tatara Ajá Ah, ya casi saco ese El cuchillo rojo Dice de Randy Yo la quiero sacar, marica Ya me falta un poquito Y La de Orquíe Bien Encendida Mirada tatara Horno de fundición Clavo candento Le poco Bueno, por lo menos Voy a hacer la de Marica Hay un lanzacote Que se me que es Bobina De De Warcliff Un Lanzacote Este es Ñamu, marica Sí, es bueno Se lo tiene Ibane Más que un mito 22% Adiós 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 y este man ya es oro Pacho ¿Qué? Este man ya es oro No, no Llevamos a plata uno y nos tocaba nos tocaba gente buena siempre y en nuestro equipo nos tocaba en los mancos ¿Y no han pasado de plata uno y ya lo bajaron? Todavía Ten cero puntos, marica Todas las que ha jugado las ha perdido Pero no sé, creo que estaba jugando con Berta así que es para hablar que lo hayan bajado ya Bueno, entonces ya Sí, vas a mandarle un manda ya que me estoy durmiendo, marica Dale, sí, ¿qué tal? Para que vieras las armas de la mierda esa Vale, cogiste los contratos ya Bueno Esas armas son buenas, marica Un juego abandonó tu escuadra Chico de puta Pero qué daño tiene chico de puta con esa chico de puta arma Oye, feo Ari Porque como se deshacen actividad Bueno, ya te invité Bueno, esas armas son buenas y mira que las consigue fácil Son moradas así que puedes equiparlas junto con una excepcional Me mató de un solo tiro del as de pica, marica Debe ser que tenía la pasiva cargada Sí, marica Me reventé en llamas Sí Te lo tiró en la cabeza y con la pasiva Cuando te pega el as de pica es cuando matas un tiro en la cabeza explota Esta vez Esta vez sí me van a quitar Gloria porque me tocó con un equipo que quedó cero, 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 cero No, es que en los primeros rangos no pierdes Gloria, marica Ya después Ya falta uno Balacadín Tú al fin te quedaste con ese fusil Sí Y lo pasé a ahora maestro Ya vi Y la otra también Pero el albino ese casi no lo estoy usando Albino primus Tienen dos fusiles automáticamente ganando enfermito por los fusiles No, pero esta pues la tengo así Carcasa de rivalidad de cazadores Ah, la de ustedes con la serpiente ahí amasando Y ahora sí A ver si la extensión ahora sí funciona Puse una extensión de Destiny en mi en mi stream ¿Y qué hace? Sale el número de tu equipo ¿Qué? Sí, aparece qué equipo llevo encima y hay un contrato a los espectadores Regalan un contrato a los espectadores ¿Regalan qué? Un contrato a los espectadores Mira Sí, pero ¿Contrato de qué, Pave? Mira Cuando tu streamer de Twitch completa y finaliza una partida de las pruebas reacciona ante los resultados de las opciones para aparecer poco después para ganar progreso y dan una recompensa de 5.000 lumen 12.000 de experiencia y de 5 a 10 fichas de prueba Sí, mira que dice cabeza de martillo no sé Contratos de espectador ¿Te dan lumen y qué más? Experiencia y fichas de las pruebas Pobre prima ¿Se mató? Puta madre ¿Qué pasó? Estoy con un equipito marica Te volvieron a matar Pero tengo una duda Battle Supervivencia El destino Mata algo Estaba en Battle.net O sea estaba con Estaba Sí, claro ¿Y qué pasó? Ay marica que ellos las malas decisiones De Activision ellos se separaron de Activision Que Activision marica quería hacer lo que le daba la hijueputa gana y ya este Bungie dijo no más y se separaron Y Bungie tomó la mejor decisión de su vida ¿Qué? Exactamente Exactamente Lo mejor que pudo hacer Salieron disparados como unos tubos marica Marica cuando Bungie se separó de Activision los empleados los empleados de Bungie aplaudieron duro marica o sea yo vi la noticia marica que la gente se alegro culo poco Aparte como que es una mierda porque nadie lo quiere Está tomando malas decisiones Exacto Lo que pasa es que Activision está pensando muchísimo más no sé qué tienen que pensar pero está pensando muchísimo más en el dinero que en los jugadores o que en los trabajadores Cualquier otra baña Madro mucho tiempo en la torre Un minuto No quedan segundas oportunidades Luchas terminal Mierda Mira ese está a tiro marica No tiene nada de vida Pipe Sí Pero me mató otro sapo ahí Mierda No Mierda Mierda ¿Qué? No vale No No debimos haber ido nunca a la torre Sí sino que No demoramos mucho Guardián Guardián se puso todo gordo ahí Marica Demoramos mucho en la torre ese fue el problema Se quedan tres vidas Han cegado están cegado No Marica Verga Paro solar Tiene franco malo Tiene franco malo No Alizador de la Montecarlo ¿Para cuándo? LOL ¿Ese man ¿Qué pasó? No sé Marica Se huyó Jajaja ¿Viste esa Munda? Sí El man se quedó quieto quieto Se le fue uno FK Marica 30 segundos Ah Bariet Bariet Yo sé No 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 Se le fue a ellos uno FK Eso fue lo que le pasó Mj 10 segundos La escuadra que lucha unida se queda unida Bueno De malas pero ¿Cómo se hace? Total Es una partida pareja Pero Un equipo Tiene que perder No Es una partida pareja 2 vs 3 Sí Jajaja Están escondiéndose Marica Sí Están Esperando Que vayamos Por ahí Está muy lejos ¿Dónde están? Uy ya Esperándonos Cúbrete Ya Ya lo vi Uy p*** Mira el igual Míralo Míralo Ay Qué rey Claes Oíste Dark amigo ¿Cómo pegas? Oíste ¿Cómo pegas? ¿Sabes qué pasaría cuando se da uno AFK? ¿Sabes qué lo querían hacer? Un minuto Un minuto Llevas la ventaja En vidas ¿Qué? Para nivelar Que te dan una vida adicional Del que está acá Sí, sería bueno No más vidas para el enemigo ¡Destruyelos! Sería buena idea Sass Te ganaste mi respeto Cazador Sí, porque Cuentaría como la vida de otro ¿No? 30 segundos Destruye a tu enemigo Y será su fin Equipo rival Aniquilado Ya, ya le metieron uno Le metieron uno No, es el mismo Mam Ah, sí Es el mismo Sí, porque no se puede meter otro Esto es ranked No puede entrar otra persona Pero ya llego tarde Uy, jueputa Vamos, hunda ¿Qué fue, ve? Vario, te metes en la mitad ¡Cabarí! La granada de mierda Aniquilaste al enemigo ¿Qué arma tan linda? ¿Atrás? Sí, ya lo vi La escuadra que lucha unida Se queda blanca Y aquí hay otro ¡Uy, jueputa! ¡Acábalos! ¡Ya descansarás! ¡Ya! Uno más y ganamos ¡Un minuto! No quedan segundas oportunidades ¡Lucha hasta el final! ¡Cóndete, cara de verga! ¿Qué va? Esos titanes Esos titanes que me salen a mí Pa' ni pa' un puto cachazo sirven ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Valen mundada en todo sentido! Quedó 0-0 No le dieron un menos uno Porque fue el puto juego Es así ¡La victoria está cerca! ¡No jodas! Ni siquiera pa' un... Ni un cachazo, marica Todo lo curó la partida Y ni un puto cachazo, Dios ¡Ya, pri! ¡Uy, marica! ¡Te quedan tres vidas! Y que no sirven pa' una A ver Pobre prima Yo lo entiendo, marica Jugar ese modo en solitario Me mató Me mató Con una escapeta, marica No, marica Ni porque haga un puto milagro Se gana esta mundada ¡A tu equipo se le acabaron las vidas! ¿Y qué pasó? ¿Cómo se arman tantos? Con un solo flechazo En el Sampolis, de puta Es tan visible Tu valedera de mundada es infinita, marica ¡Jajaja! ¡Estás fuera de combate! Verga, que vivo yo ahora más ¡Todo se han quedado sin vida! ¡Será un final electrizante! ¡Es que se gastaron todas las vidas! Yo no me vi una vez A mí, a mí en esta ronda Sí no me fue bien, marica ¡Hum, pu**a! La granada de mierda esa ¡No! ¡Me vieron! Ay, te van a entrar Los oponentes te superaron Es que el man me esperó Con culo de trampa Verga, y nos pueden ganar hoy Sí Espero que se gastaron todas las vidas ahí Están a punto de caer ¡Está bien, no me fue bien, marica! No, ya, marica, ya Voy a sacar el rifle Y a esperarlos ahí Mira, ya los vi Ya, voy por allá Van a entrar por aquí también Sí Ahí están Aquí están, aquí están Aquí están, aquí están Todos están aquí ¡Te quedan tres vidas! ¡No, marica! Está con la flecha, está con la flecha Está con la flecha ¡Hijo de pu**a! Te da ulti para nada, marica Que rabia esa monta Oye, remontan Pero como hijo de pu**a Se murió, se murió Pero como se aguantó el cachazo Solo falta un minuto ¡Oh, oh! No más vidas en tu bando No más vidas en tu bando Maté uno, pero me mató Estás fuera de combate Nando voy, Nando voy Me voy a matar ¡Pesar! Mate a uno Mate a uno, pero quedó uno solo Quedan tres Tres ¿Será que Andrés hace otro mundo? No, no le queda tiempo Aquí quedan los tres Sí Sí, marica No, marica, está pesadísimo Mira ahí están Lo cogieron Se cogió con la munda esa ¡Uy! Fuller fechas En verdad lo mataste Pero... Te metió fuller fechas En la cabeza Vergi nos van a ganar, marica Un decisivo y está empatado El momento clave A ver... Si... Si me sale ulti en esta partida El momento en esta partida De puta ¿Qué pasó? Oh, Vareo están de frente Si, ya se me Había un segundo que me pegaron que me quitaron toda la vida casi Con una fechazos seguramente Mamiica, por la izquierda Está invisible Si bien 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 ulti cuidado no ulti para el enemigo destruyelo es que cuando uno pega en la cabeza si queda un minuto a tu enemigo ya no le quedan segundas oportunidades Se quedan 3 vidas Tiene ulti, tiene ulti, ulti, ulti No, joder, enserio Tiene ulti prendido, no, tienes que haber acercado No, marica, tenia un rocket Puto rocket, marica, tengo ulti Voy a ir a tirarles ulti A lo loco Quedan 2 o queda 1 Quedan 2, quedan 2, 2, 2 versus 2 30 segundos Ambos equipos agotaron sus reservas Bien, se molio 1 Queda 1, queda 1, matenlo Voy a ir a tirarle, uy, marica, no Voy a ir a tirarle ulti, marica Vienes para atrás, vienes para atrás Si, ya lo veo, se dio la vuelta 10 segundos Vamos Estas fuera de combate Se murio, hueputa, si Al parido, toma y hueputa Era el del arco, osea Ese era el que me queria casar Marica Toco apretar el culo, viste No, viste Eres un demonio Mira esa mundada Todas las que hemos ganado en este momentico Y voy por la mitad de la barrita, man Si ganamos, creo que 3 mas Por fin me dan el puto ¿Cómo es? La ermitaña Bien, me dan otro fragmento ascendente Marica, tengo el pase nivel 98 Que asco Me siento como el PRI ¿Cómo? Me siento sucio como el PRI Tengo el pase de batalla Nivel 99, perdón Enferritos de mierda El PRI ya lo tiene nivel 100 Enferritos de mierda Si, marica, ahí tengo el engrama ahí Pero no le he querido No le he querido abrir Me da miedo A ver Me dieron un arma Voy a cerrar los ojos Marica, tu crees que yo he revisado Lo del pase de batalla Debloquear arma Revísalo No, es que debloquear arma Que se dirilla te tome Mmmmm ¿Que tal es esa arma? Buenísima Buenísima Ahí va Andrés Ya, ya, ya Si es automático ¿Que es la vaina? Screen No, que mierda es esto ¿Cómo es que es la vaina? Ya Ya me estas viendo No, nada me un tipo No, nada me un tipo Continuar Agregar Negrar Debloquear No, no, voy a Nueva ventana Recturar ventana Disco Pero que tiene 100 balas Es una cosa que mientras tu mas tiempo la ves presionada mas daño hace, pero te va haciendo daño a ti No, en serio? Si, pero hace muchísimo daño Sigue sin aparecerme Andrés Bueno, no importa, ya lo voy a abrir, uno, dos, tres Señor del trueno me salio Es buena marica Pero que es esto? Una ametralleta Ah, es una ametralladora y es de arco Si, es la ametralladora, la primera legendaria que me salio a mi Es muy buena Se parece mucho a la cabeza de martillo Es muy buena marica Si tu la dejas hundida Vario tu que cámara tiene? Generan ataques relámpago Y es mas rápido, dispara mas rápido Vario? Bueno Y limpia en zona Que me dijiste? Hace, hace mucho daño el charger y hace mucho daño el string A hoy Si? Ah bueno, primero voy a... La cámara al celular La cámara al celular Si Tengo una gran solución Es un Motorola G8 cruz Al culo Caldera Caldera Océano de las tormentas La luna Esta cámara es buena Es... 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 Supervivencia Ven acá, a ustedes el paseo a ustedes se lo dan cuando compran el... Si Si Tu espectro tiene poder limitado Si Si te dan por completo eso Y te dan un montón de cosas de aventuras y vainas para sacar mas armas Este mapa no lo conozco Este mapa no lo conozco Esta es la luna, yo si lo conozco Uy 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 Falle, los disparos Uy 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 No te lo creo, me la gano A todos Uy Si Uy Este mapa no me gusta por las puerticas, es que se abren y se cierran No mas vidas en tu banda Luz directa, no me joda marica No pierdas No No se hicieron Papi nos mataron vivos hoy Hicieron caca Si No Si Si No importa pero, aquí se mete por grupo No es el fin Se debe meterse entre grupo, verdad Si, esta cola es por equipo Si Madre A menos que sea 3 en una cola individual, pero no creo. ¿Podría pasar? Podría pasar. ¡Sí! Le disparo en la picha, marica. Literalmente le disparé en la verga y se murió. Marica, el puto luz directa. ¡Mátenlo, mátenlo! ¡No, marica! Yo sabía que estaba el de luz directa. ¡No, marica! ¡Se más es la verga! Quisiera decirle si le borraran esa arma, ¿con qué jugarían, marica? ¡Uy! Estoy humilde conmigo. Solo falta uno. ¡No, marica! ¡Y este man con un lanzagranadas! ¡No, marica! ¡Que se acabe rápido esta mundada, marica! ¡Perdamos o ganemos! Creo que es gente tan infueputamente fastidiosa. ¡Esta vez no pudo ser! ¡Me hicieron... Me hicieron... Fuego cruzado. Uno con lanzagranadas, el otro con... Los otros dos con... ... con luz directa. ¡Vayan a cagar, marica! ¡Ven! ¡Estamos juntos! Es que el problema aquí son las puerticas pendejas de esas. ¡Mira! ¡Ven! ¡No, marica! ¡No, marica! Es que me da miedo porque hay uno con Franco ahí. Ajá. Es el que me mato. ¡Uy! ¿Por detrás la vale? Sí, para atrás. ¡Uy! ¡No más vidas en tu bando! A ver, el otro va a hacer pues aprovecho y entra. Está haciendo la gente rara, un maric. Sí. No, esta sí se perdió, un maric. Ay, Dios. Estás fuera de combate. ¡Todos se han quedado sin vida! ¡Será un final de desastre! Quedaste dos versus uno, Nando. No tiene razones extra. ¡Oh! Hicieron fuego cruzado ahí. Está viendo a la gente rara. Sí, nada que hacer, marica. Estaban mierda. El enemigo tiene un punto decisivo. No, y este mapa no colabora, marica. No colabora, exacto, sí. ¿Qué mapa tan hijo de puta? Porque las puerticas esas, cuando te acercas es que se abren. Entonces, ¿qué pasa? Que te campean. Esperan a que te acerque. Porque se abre la puerta y los titan se matan. Verga, el titan se me tiró encima. ¡No! Fíjate, y nos vamos a ver. Verga. Esos titanianes mío, como aprenden una ulti de esas. Sí. Es que vienen para encima. Estás fuera de combate. Qué falso de ahí. Qué falso de ahí. Se me tienen que caer a dos para matar. No, marica. Ay, esta partida no. Se agotaron. Te venció el enemigo. Ojalá diera módulos de mejoras en este juego, en este modo. Te falto nada para alcanzar la victoria. Pero tú tienes núcleos para poder hacer módulos. Espérate, déjame ya mirar. Se lo miro en un inventario, ¿verdad? Esas. Núcleos de mejoras, sí. Tengo 19. ¿Cuántos tienes? Ah, bueno, marica. Con esa abundancia en los módulos, Nando. ¿Y en dónde? En el armero. Parece que tienes que tener materiales del planeta que él esté pidiendo. Ah, bueno. Él a veces pide tal material, a veces pide tal. Con eso, con un núcleo de mejora y tanto de material, fragmentos de leyenda, creo. Te dan un módulo de mejora. Con eso es que nosotros lo hacemos. Claro, me tocaría ver qué material está pidiendo para ir a farmear. Sí, toca ver cuál está pidiendo. Dependiendo de eso, farmeas ese material. Te puedes poner a hacer eventos públicos, simplemente. O recoger por ahí, tú sabes que sale. Twitch con la de real para que pueda tocar. Marica, el material que más tengo es Serafita, marica. Tengo 42. No, marica. Eso es poquitico. Eso es poquitico, marica. Bueno, ese es el que... O sea, como yo la verdad no formeo eso. Yo de Serafita tengo 350. De... Espiral de Eter, 198. Y así. Yo de uno tengo como 500. Serafita, 400 y pico, pero las... Tengo de los perversos ahí. Uy. Semilla de simulación es lo que menos tengo porque nadie va a Mercurio, marica. Mercurio es como Cincelejo. No hay una monda. Puto Mercurio, marica. Que le añadan algo para darle más vida. Pues ya. Creo que después de esto me ahorro pico sea. ¡Ah! ¡Qué sueño tengo! Este mundo es excedero. Supervivencia. Dos hechiceros y un cazador. Afronta tus batallas con sabiduría. Cada muerte cuenta. De ambos y los tres son de fuego. Este mapa es bacano. Este mapa es bonito. Viene por acá. Por allá están. Están allá metidos. Veo como una franco ahí. Mira. Le pegué, pero... Te quedan tres vidas. Puta. Me confié, marica. Queda un minuto. Qué belleza que estabas haciendo ahí. Estabas cargando. Uy, juez puta. Tiene un culemunda acaso. Uy. Colmillo torcido. Buena perro. Será un final electricizante. Ese es un fusil de fusión. Te dejaron fuera de culpa. Con razón los cargados. Estabas cargados. No. 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 Hace cerca el final. Lucha. Rápido. Estoy con poquita vida, maripú. Tienes que matar a uno para que prolonga... No. A con lanzagaraná, mira esa munda... ¿Pero no es el primero? Así cualquiera, maricón No, a mí se me trabó cuando yo le he embestido El enemigo te lleva ventaja Reduce la diferencia Mira, a ver, se me está trabando esta mierda Se quedan tres vidas No, marica, esta mierda se está trabando un culo de poco No sé, los FPS se están yendo a la mierda O sea, era por el stream Pero ahorita lo tenía puesto y no pasaba nada ¿Quién sale el stream puesto? Pues cierra, lo apagó ya, marica Desde que, imagínate, desde que yo lo abrí Ya, ya lo cerré Aquí, 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 a la izquierda Al enemigo ya no le quedan reservas Acábalos Queda un minuto A tu enemigo ya no le quedan segundas oportunidades Ahí hay uno, mando A nadie le quedan vidas Acábalos, ya descansarás ¿Estás a ver? No Vamos a los tres Ya, se lo que a uno A mí este hermano me fraude, marica ¿Cuál? La que tengo, el subfusil El fusil automático Mantiene las de picas Yo le tengo una festa de arma, marica ¿Cuál es esa? El automático que me he visto ahorita Bala no sé qué mierda El que es de fuego El que es de fuego, sí Bala, cadí ¡Ay! ¡Bonda, cayó, papi! Bello en la cabeza La bonda que fue Porque eso suena así ¡Me quedan tres vidas! Ya tienes el último, hermano Está ciego, está ciego ¡Uf! A tu equipo se le acabaron las vidas ¡Vaya franqueada! ¡Berga, variet! Me pego con una franqueada ya ¡Queda un minuto! ¡Ambos equipos se quedaron sin vidas! ¡No les tengas piedad! ¡Berga! ¡Berga! ¡Queda un solo vivo! ¡Uy! Tiró el ulti ¿Él? Alborada Sí, él ¡Toma ulti! ¡Ush! ¡Buena! ¡Uy! ¡Ule choque de ultis ahí! ¡Qué buena ronda, marica! Cuando vi que tiró su ulti ¡Ay, tengo el mío preparado! ¡Eso le debo haber picao! Yo el mío lo voy a dejar para la última ronda Sí, marica Tuvo que salir a Arty de ese baño ¡Te quedan tres vidas! Uy, marica Buen negocio Vale, esa arma a mí para PvP no me gusta ¿Es buen negocio? Porque es que ya demoró un ratico Cuando empieza a disparar Y en carga, para cargar es muy lenta también Ah, tiene escudo, tiene solo escudo Ah, no hagas nada No hay sparen, no hay sparen ¡Uy! ¡Guau! Hay uno con Franco Me alcanzó a matar Claro Tenía solo escudo No sé por qué estás atacándole No, si es que cuando me fui a esconder Ya me habría matado Estás fuera de compadre ¡Eso es que estaba cuando dura! Tenía el ulti Ah, es que tiene el ulti de soporte Tiene el ulti De soporte, sí Pero tengo que esperar que salga la cave Para poder matarlos Porque así no aguanto Tienes 30 segundos A ver la espalda, marica No, marica Es que eran muchos Ah, es que estaban los tres A mí sí me jodieron con un Franco, marica Pero Está muy parejo ¿Quién de ustedes sobrevivirá? No, el del Franco tirador Y al lado y al otro El otro ahí Mientras uno me baja el escudo Bien, eso no vale ver El de las seis balas Tiene ulti Cuidado Oh, que prendí ulti Prendí ulti Sí, prendí ulti No más vidas para el enemigo Destruyelos 30 segundos Destruya tu enemigo Y será su fin Ambos equipos Se quedaron sin vidas No les tengas piedad Es el ulti que está ahí Es de quien Es del titán, ¿verdad? No, marica Pero Estas buenas No, esas Son cooles montoneros, marica Ese es buen negocio ¿La ametralladora es esa? Sí ¿Y esa ametralladora de qué balas es? Esa es Balas normales De la blanca Con razón Pero hace mucho daño Si esa arma tiene buen daño Lo que pasa es que es lentísima para cargar, marica Y es algo que te digo Cuando Ahí empieza a disparar Y empieza a disparar lento La gente ha contado con suerte No te rindas ¿Esa bandera que es? Ah, el ulti Te quedan tres vidas No, 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 no ¡Oh, no, no, no! ¡A tu equipo se le acabaron las vidas! ¡Un minuto! ¡Eso sí que los dejó callados! Prendí ulti ¡Mira! Tienes treinta segundos Ambos equipos se quedaron sin vidas ¡No les tengas piedad! ¡No les tengas piedad! ¡No va! ¡Pero Nico! ¡Dien segundos! Sí ¿Cuántos de ellos quedan? Dos, tres ¡Se queda el desempate! ¡No! ¡Esa metralladora está muy rota! ¡No tiene por qué ser el fin! ¡Estás fuera de combate! No tiene que darme ni a la cabeza ¡Ferga! Me dieron un casco legendario ¡No es excepcional! Lo mejor de los guardianes Es que nunca se dan por vencidos Dice que marca los objetivos Potencia el daño de objetivos con baja salud ¡Rufa! La mitad de la banda de la bola de la banda de la banda de la banda de la banda es la primera queịch 260 Pero nos pideos mañana marica, mañana seguimos. No nos fue tan mal. Pide marica, descansen. Gracias por ver el video.